Música Música Me extrañas y clama, no digas que no, me suelte tu dueño y yo soy el ladrón, me extrañas mis besos, no digas que no, me hagan algo que quieras, tu dueño soy yo, 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 yo Te saves, tu dueño y yo soy el ladrón, me extrañas y clama, no digas que no, me suelte tu dueño soy yo, 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 yo Aunque duermas con él, estoy seguro, sueñas conmigo. No está pasando rico, pero te juro que no le he metido. Aunque duermas con él, estoy seguro, sueñas conmigo. Extrañas mi casa, oír al cielo. Es el de tu dueño, yo soy el ladrón. Extrañas mis pensos, no digas que no. Es el de tu dueño, yo soy el ladrón. Hoy nos dan sus, hoy nos dan sus. Quiero que quiera, no tengo sueños. Sé que otras bocas te dejarán. Pero siempre pretendamos que esto no es para vos. ¡Gracias!